hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo este vídeo top especial de las peores películas de terror y también las mejores según lo que dice rotten tomatoes dirán porque chingados estamos hablando de lo que dice rotten tomatoes a simplemente porque es un sitio que la mayoría del público actual toma como muy referente a pesar de que no necesariamente sea el mejor sitio para recomendaciones de películas de hecho no existe uno mejor o sea no existe el mejor más bien o sea de el gusto entre películas de varía dependiendo muchísimas cosas entonces no te puedes guiar totalmente por la opinión de un sitio una persona etcétera siempre hay que comprobar por uno mismo pero bueno si sirven a veces como de referente y aunque no necesariamente ahorita verán también porque ya es un vídeo anterior de todas las películas de el 2018 según este las mejores según rotten tomatoes que no más ahí desmentimos totalmente sus incoherencias y sus ventas y sus tranzas que siempre hacen y en este caso de las películas de terror también empata en muchos de las principales pero entre las malas creo que si tiene cierta lógica se nota que en algunas si se venden y en las otras si les tiran mierda porque no les dieron dinero definitivamente así que bueno pues vamos a comenzar con este chingosísimo vídeo especial así que bueno pues comencemos si en el mostrado aquí monos de castanismo para este lado así chingosísimo en el primero pésimo lugar 60 en el lugar 60 madre 60 sí muchachos en el lugar 60 tenemos a slenderman que le pusieron solamente 7% madre 7% si bien si es una película que dios dejó muchísimo que deber los fans de este personaje que esperaba una adaptación pues queríamos algo mucho más ver algo de ver el pinche mono al pinche monstruo casi no sale terriblemente corrió por muy mala suerte de que tuvo muy malos productores muy mala compañía de desarrollo que le hicieron con dos pesos este la distribución fue pésima todo estuvo mal la censuraron al final porque agarraron una trama que pasó realmente este concepto de las dos pendejas mocosas que atacaron a otra diciendo que slenderman les había dicho que lo hicieran entonces eso salía en la película entonces todo este tipo de cosas que son muy delicadas más hoy en día terminaron afectando a este proyecto que no tenía por qué haber sido así tenía tantos elementos de creepypasta para poder adaptar bien y dios le hicieron con las nalgas definitivamente las que o culerísima aquí sí coincido con esta página 7% la película es de las peores de terror y de las peores películas del 2018 eso es definitivo definitivamente otra más que tenemos winchester sí también de este año 2018 dios qué pinche mala película la idea es buena porque sí existen muchos este historias de terror sobre esta mansión esta casa rara que tiene muchos pasadizos y está muy hecha de una manera muy pinche rara no la verdad y esta dueña que se quedó con todos los este como como la heredera de las dinastías winchester comenzó a hacer esa casa así rara construyéndola 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 hasta que quedaron miles de cosas raras no es una casa súper misteriosa que es la puedes ir a visitar tú pagas tu entrada y visitas la casa y te cuentan los rumores de que está embrujada pobres pinches mentiras entonces estos weyes chingosísimos directores decidieron hacer la trama en base a esto pero les quedó de la chingada desperdiciaron a Helen Mirren que es una súper actriz en un proyecto asquerosamente aburrido y hecho con las patas terrible no la revisaron en el canal pero próximamente lo haré si la vi en su momento en estreno pero quedé tan asqueado y tan enfadado de la película que no ni siquiera la quise reseñar pero próximamente lo haré y dios se merece estar en el 59 definitivamente es una de las peores del año eso sí es definitivo pero mala seguimos a la siguiente si no podía faltar dios truth or dead verdad o reto no mames en su momento muchos se pensaban que era buena película porque bueno es una película juvenil va para un público joven muy parecido al estilo de destino final pero hecha con dos pinches pesos porque si la película se ve que le hicieron con dos varos y lo que le sobró para las chelas wey no mames les quedó de la chingada está terriblemente mala ese gesto que les hace así como de pinche ap china de dos pesos wey culerísima dios que mala película y bloomhouse tenía un récord de mucha pinche suerte de películas de terror aceptables pero con esta película nos demostró que no es no necesariamente siempre son productos de calidad como pasó en este caso es una película bastante mala sin plena ridículo y con el peor final de la pinche vida es asquerosamente mala de esta sí existe una reseña en el canal si lo quieren ver su respectivo que salió mal está aquí también en el canal pero dios qué mala es y si se merece de hecho merecería estar más abajo porque es súper mala pero bueno le dieron 15 por ciento no sé por qué chingados yo que por favor porque no no lo entiendo pero es muy pero muy mala otra más la posesión de hannah grace que me estaba brincando la posesión de hannah grace sí definitivamente está la vi hace poco no sé mucho menos existe la reseña aquí pero es chistoso esta película es mala malísima pero te diviertes viéndola porque te mantiene así como que entretenido interesante pero está malísima está muy mal actuada de la chingada es una historia tan básica que le pudieron haber contado pues no sé en unos 20 minutos no una hora y media como dura está alargada de más a fuerzas dios la vida más pendejas y es una tipa que estaba poseída se muere y el pinche cadáver empiezan a hacer vagancias no chingas una de la mejor pinche opción chingosísima la película no este existe en mi reseña que salió mal definitivamente esto también si la quieren checar pero yo sí que es mala es mala película pero te diviertes a mí me divirtió son de esas películas que son tan malas tan malas que resulta ser entretenida eso fue eso lo interesante y no está fuerte o sea si las personas quieren una película de terror entretenida aunque sean súper pendejas es una recomendación de este tipo que si es mala y se merece estar en el lugar 57 así aquí no la ponen a defender si es mala y terrible y si es una de las peores del año 2018 o si de dos pinches pesos definitivamente otra más si cloverfield para dos si del 2018 esta película que fue tan pinche mala que se la vendieron directamente a netflix la compañía dijo madre la tiene para moto y dijo que hacemos pues yo no la voy a lanzar dijo para vamos pues a ver si se nos quiere comprar este pendejo y fueron con netflix y dijeron oye wey me la compras simón yo te la compro cuánto dos pesos te doy un peso vale así fue y se los compraron por 30 millones o sea esa madre costó 30 millones tan pendejos se los chingaron a netflix se los terminaron jodiendo le pagó 30 millones por esta película que solamente la vio un par de personas en la primera semana un grupo en particularmente un grupo de público muy joven y después le fue de la chingada los críticos la desbarataron le fue pésimo en europa la lanzaron en cines este nuevo por netflix y le fue de la chingada igual un súper fracaso de 2018 una película muy mala muy simplona terriblemente mala terrible dios la trama es tan predecible de las más predecibles que visto una película de terror pero malísima pero mala por eso motivo ya el mismo se me olvidó el nombre del este del director productor de bat robot este ya decidió que los siguientes proyectos no todo le va a poner cloverfield porque va a terminar matando su franquicia no entonces a a overlord no le puso cloverfield aunque originalmente se iba a hacer una saga una saga una constelación más de la saga de cloverfield y no le terminó poniendo después de lo que pasó con esta porque esta película la pudiste haber llamado nada de blog de cloverfield y era cualquier otra pinche porque el porquería de película que originalmente así era se llamaba got partículo partícula de dios nada que ver con cloverfield pero bueno terminó jodiendo y es una de las películas más malas de los mil ocho si de hecho merecía hasta menos puntos 19 se me hacen demasiados pero bueno de las peores del año definitivamente y luego tenemos a denun la monja así de 2018 le dieron 26 por ciento y le hicieron un favor quizás porque no les quisieron pagar no este no le dieron más no este es una película de las más flojas creo que del conjuro este puede haber sido mucho mejor si definitivamente este simplona no te cuenta nada de la pinche historia de la monja de repente ya nada más se mató una y ya de ahora nosotros llegó el pinche de mi ambichida y la otra pinche y monja y los corretean y no te contaron nada nada y está hecha con dos pinches pesos los efectos son madradísimos culerísimos pero es un chinga me da el dinero sí porque ya tienen la fórmula que funciona con el público creen que van a ver algo terrorífico pero realmente es algo demasiado soft y la gente y las las chavas particularmente que son las que les gusta ir a ver las películas del conjuro y estas sagas sienten que están viendo lo máximo de terror cuando realmente no están viendo absolutamente nada terrorífico no porque ni la pinche monja sale sale dos tres veces no culerísima definitivamente y se merece esto hasta peor calificación sí que es entretenida para un público definitivamente no es porque fue un pinche éxito o sea no importa la calificación en este caso la película mucha gente le agradó a pesar de ser muy muy mala y está perfecto cada quien con sus pinches gustos eso es definitivo pero si se merece en este lugar 50 no se merece estar hasta más abajo definitivamente otra película más fracaso de este año que estos ya son ya van subiendo aquí pero todavía entra dentro de las más malas inside que pinche mala película duró una semana en cartelera es tan mala que ni los críticos de rotentomeros quisieron hacer una reseña así que tenía un embarazo y que la a la mujer embarazada la que ya han matado o sea dios que pinche mala película culerísima no la vean ni pierdan su tiempo culerísima así definitiva otra más si insidios le dieron mala calificación a mí me gustó digo no es la mejor película ni de la saga ni de terror definitivo pero me gustó porque me contó un poco más de la por así decirlo de un poco más del contexto de la franquicia de insidios no es como lo las primeras que eran más terror y es un poquito ya más suavizada no para imitando mucho del estilo de lo que pasa con las películas del conjuro que ya se suavizaron en principio eran más fuerzas son súper suavecitas esta película es más o menos lo mismo no y bueno nos cuenta un poco más del origen de esta de estos monstruos o tipo de cosas a mí me gustó pero sí definitivamente no es de las mejores películas este de ni del año ni de terror pero bueno creo que está realmente relativamente recomendable si pueden ver la versión este mejorada que se lanzó en blu-ray porque está ahí si está el monstruo y saben más cosas que cortaron de la versión de cine les recomiendo que vean esa versión la que está aquí revisada y criticada es la versión de cine que no fue que está más censurada no entonces si pueden ver la otra versión se les recomiendo que la vean definitivamente pero bueno si se van a necesitar aquí pues sí en parte sí porque no creo que es la mejor película y ésta me sorprende que esté aquí de predator 2018 si es malísima si lo entiendo pero no es de terror wey esto es como acción es algo un pinche monstruo feo no la hace de terror oiga señor rotentomeros como que la clasificaron mal no cállate pendejo porque sí la clasificaron mal oiga señor director porque si no mames esta película no es de terror si fue mala tiene violencia pero no es terror eso es definitivo es como acción pero bueno aquí la pusieron como de terror fue una gran decepción para la franquicia sí pero me gustaron los diseños de los depredadores eso es por lo menos lo que me gustó me gustó el pinche perrito me gustó el predator asansen me gustaron los diseños de los otros eso es lo único que vale la pena menos la pinche armadura de iron man de 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 predator al final que eso es una pendejada fuera de ahí todo lo demás es malo pero por lo menos los pinches monstruos los perros están bien hechos eso es lo único que me gustó fuera de mí fue fuera de ahí fue un pinche y bodrio pues sí lamentablemente tristemente queremos algo muy bien de esta franquicia no sucedió está maldita no hemos tenido muy buenas películas después pero bueno a menos tuvimos unos buenos diseños de los personajes al menos no otra película mala también nadie dios feral 5 los pinches zombies dios qué mierda de películas están no la vean tampoco es tan mala que también ni siquiera había una crítica ni siquiera le dieron los comentarios de lo terriblemente mala que sí dios la comencé a ver y no la puedo terminar es terriblemente mala no vean a su tiempo brincamos health es chinga su madre dios la acabo de ver qué mala es viene mi reseña que salió mal dios qué terriblemente mala he visto películas malas de terror y pretensiones y pendejas como esta dios y me sorprende 40 es muy alto o sea la película merece un 10 está culerísima simplona pendeja parece que es un pinche milenial no 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 de la chingada de las peores películas de terror que he visto el 2018 de terror es esta health es el mierda culerísima muy mala película y me sorprende que tenga 40 aquí alguien les hizo un paro porque es mala es insufrible es terrible terriblemente mala o pésima deberá estar más abajo pero bueno otra más mala del año chinga su madre de strangers pre at night que también sorprende que tenga 40 porque tiene 40 si es pésima terrible la original la película de este strangers comparado con esto es una pinche joya era un terror psicológico interesante aquí se nota como que el pendejo que hizo las acuerdas no tenía ni la más idea ni la más mínima idea de cómo captar ese elemento que logró el primer director que era un elemento de impresión de estos personajes una situación que de repente aparecía en pantalla los demás no lo estaban viendo y sentía ese terror por la manera en la que estaba grabado aquí trataron de imitarlo pero le quedó de la chingada dios terriblemente mala es malísima de las una decepción porque a mí me gusta mucho la primera en la primera aplicó es muy buena pero es una súper decepción odios terriblemente mala y sufrible pésima no lo ha reseñado próximamente lo haré este perdido sí es bastante mala nada de excepción para estos personajes que merecían mucho más estos el concepto de los personajes que nos mostraron desde la primera película era para desarrollar algo bastante chido y dios lo hicieron pero con las nalgas definitivamente otra película más malo aunque aquí le pusieron secretos ocultos dios como les encanta cambiar títulos y poner referencias a la trama en el título verdad que pendejada esta película la vi también no es no hice mi reseña es chistoso nunca es mi reseña pero sí la vi este quizás en algún momento la reseña pero no es como que algo que le importa mucha gente no es la historia es tan simplona y pendeja que con un solo elemento que te digan un solo elemento te arruinan toda la trama un solo elemento no ocupas que te digan nada más un solo elemento de la ruina no se las voy a arruinar por si la quieren ver pero dios un solo elemento te arruina todo o sea eso está muy mal que la trama cuelgue de un solo elemento no pues valió madre no dios y la película no es de las peores que he visto pero si es bastante malo definitivamente este pero hay gente que le gustó cada quien sus pinches gustos pero si es bastante malo y si se merece estar aquí en el 48 entre las peores del año también definitivamente y bueno tenemos otra más madres megalodón dios qué mierda le fue súper bien a la película es una dios pero qué mala es no mames y eso en este irán dios y puros chinos ahora porque es una producción china puro chino y el pinche tichi megalodón no se come nadie es a no mames qué mala es le hicieron súper pg-13 pues para que la pudieran ver niñitos que son a los que les gustó esta película público joven porque nunca los de cambiar las películas de terror y ésta si la podían ver porque porque no hay violencia se demuestran un pinche tiburón que dice que es muy chingón y no hace nada dios qué mierda de película pésima película y viene la secuela porque le fue súper bien en serio qué mierda y se merece estar aquí debería estar más abajo 45 están pendejos merece menos goosebumps escalofríos 2 navidad no navidad no más halloween embrujado está decepcionante secuelas y la primera no es posible que haya sido mejor esto lo hicieron con dos pinches pesos la trama es simplona sencilla no brilla demasiado copia de la original no pudieron pensar en nada mejor en ser que pendejos están en serio que a qué clase de pendejos se los dan no me extraña le hizo sony no este la primera no estuvo tan mal esta secuela es demasiado huevona este a pesar de que tiene personajes tan chingones que se pueden desarrollar de los libros de este escritor de el stein no y escalofríos la serie era muy buena cómo es posible que hagan cosas tan malas no los entiendo pero bueno le fue relativamente mal y la película pues es mala no porque le hicieron con las patas no se merece estar aquí sí de hecho quizás merece de merecería menos nivel de calidad de 47 pero bueno le dieron 47 pero bueno creo que es funciona como para un público de niños para entrar en el concepto de terror un poquito está bien como para niñitos niñitos me parece bien la película pero sí de que es mala lo es otra película más cold skin esta película disfrazada que dice que no haya zombies y que al final resulta ser de zombies pues eso es una película de zombies este disfrazada de acción no te da un giro de la trama diferente oh son zombies en serio chingoncísima la película es mala muy mala simplona y barata este no la recomiendo mucho pero si la quieren ver adelante los que les gustan un poco los zombies o con tramas alternativas pues adelante no esta película pero también es muy mala los advierto es mala y de hecho merecería menos de 48 siempre han roto en estar un poco más arriba los niveles aquí están merece menos y bueno down a dark hall dios otra cosa pésima si les si les castran los jumpscares no vean esta madre porque esta película es la película de los jumpscares si está hecha para los chavitos no este es muy juvenil y que hay de repente salió algo y me asustó y la abuela pirueta dios mala 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 película este no me no entiendo cómo salió una turma pero bueno este no sé cómo pasó esto pero 50 es tan pendejo esta película es malísima merecen menos de 50 pero aquí dieron 50 por ciento están babosos como siempre no otra película más our house este dios no no la puede terminar de ver tampoco no este de una máquina que si regresa tipo zombie también está muy de moda las cosas de zombies no muy parecido esto no este si la quieren ver adelante este creo que aquí las está sobrevalorada le dieron 52 no merecen menos no no recomiendo la esa bat samaritan nos menos esta esta es peor no también no merece 53 en serio como como sacan los números en fin es terriblemente mala no este que les iba a decir esta película dios es que es muy mala es una historia simplona terrible disque de terror no brínquensela tenemos a the fierce purge también 54 tan baboso de hecho es la peor película de purge de la purga que haya visto que mala es mal actuada mal producida mal dirigida mal todo me sorprendió que estuviera tan jodida en serio porque las anteriores no habían estado tan mal digo no son las mejores películas nunca pero éste se pasó de lanza es malísima pero mala y eso supuestamente es de las primeras sin la que se iban a hacer mucho como del estilo de get out que los principales fueran afroamericanos y que ellos se tenían que defender porque los otros pinches los quieren matar dios qué mierda de película les quedó de la chingada y 54 por ciento no sólo merece es como de un 30 de lodgers también le dieron 55 como les encanta a películas independientes de los niveles altos a estos güeyes no siempre les encanta una película bastante simplona también hecha con dos pinches pesos con pésima producción hay le dan 55 no mames otra más independiente horrible culerísima 56 en serio no mames no están pendejos o sea solamente porque están han festival estas películas participaron en festivales igual que esta de death night también película de festival independiente de dos pinches pesos ajá no hay que apoyar a los independientes y le dan más clasificación a éstas para que el público vaya las vea a pesar de que son malas películas no bastante mala y simplona no recomendable no este blood fest es también es una chafísima no puedo creer que esto ya entre como clasificación de tomatitos a qué mierda es prácticamente es la misma trama de de hellfest pero con una algunas variantes pero es prácticamente lo mismo es también un parque van unos pendejos es lo mismo sólo que tiene un giro de la trama interesante pero fuera de ahí es lo mismo pero es muy mala película muy mala y está en el 37 dios que mal año de película de terror otra película más de festivales y ya saben todo lo que es de festival de démosle mejores calificaciones no porque son puro pinche hipster los que trabajan aquí yo creo ellos y nosotros y entonces no se llama esta película malísima horrenda y asquerosa no la vean suspiria una gran película que no es para todos porque esta película definitivamente no es para todo mundo es lenta es aburridona tiene un giro interesante y de repente sale un chile y que a cabrón es como que tiene nada las sorpresas definitivamente viene mi reseña próximamente de esta película vean la original la original italiana suspiria está muy buena la original esta es un buen remake también no me quejo pero si es rara no este es como como te puedo decir como les puedo explicar no sé es como misteriosa si les gustó como el tipo de la película de hereditary que más abajo debe estar les va a gustar esta película definitivamente y próximamente viene mi chingosísimo reseña de suspiria definitivamente de lulavi de serio a esta a lulavi le dieron 64% y están al 34 la historia del pinche bebé que llora dios en serio no mames horrible no mames como se nota que son vendidos no chafísima también esta de little stranger también es bastante mala este no sé por qué les dan clasificación me imagino que el varo que les sueltan le dan mejores clasificaciones no entiendo quién clasifica esto pero esta está pésima igual que pasa con esta puppet master de le rick es malísima las peores actuaciones parece una película de hecho ni siquiera salió en cine se lanzó directo en dvd está hecha con dos pesos los efectos son los más culeros que he visto en mucho tiempo exageran en violencia en gore de dos pesos chafísima no se ve ni real ni nada actuaciones no sabe actuar nadie la trama súper pendeja le dan 66 no mames esto es de 30 es pésima película igual que esta la cura es muy mala terriblemente mal realizada de dos pinches pesos debería tener un 30 le ponen 67 dios que mala película la cura que si de ser zombies regresan a ser normales de repente y tienen que seguir viviendo su vida chingosísima la trama no mames esta si es buena película summer of 84 este verano del 84 interesante no es la mejor es una cosa rara este pero que la quiera ver pasa adelante también es de festival como es de festival tiene 70 por ciento si les gustan un poco de películas alternativas este de este tipo de terror se les recomiendo no me gustó mucho pero bueno adelante igual que pasa con ésta wheeling del 2018 también independiente de dos pinches pesos pero como tiene una trama de una chica prisa tiene mejor calificación no a huevo a huevo clip tyler también sale este brad durif que es la voz de choque también sale pero la película es mala y le ponen muy feminista pues y le ponen 68 por ciento en serio terrified esta dios como lo puedo decir no es mala pero tampoco es de lo mejor si les gusta un poco más de violencia un poco de concepto es la serie eso adelante pero no es tan tan buena como de un 70 por ciento yo no sé por qué le dieron tanto si la película no es tan buena no no entiendo pero bueno si la quieren ver próximamente también la va a estar reseñando terrifier este por el concepto que me recuerda va a estar basado en esta este las películas clásicas de terrifier entonces ahí viene pero no 70 no se merece pero bueno si la quieren ver pues adelante está también igual stillborn dios también le dan 70 no mames malísima así que es una nueva mamá que va a dar a gemelos y que la chingada dios muy mala no debería estar en 70 pero yo no entiendo cómo les dan este las clasificaciones de rangers y está también es una película dios en serio es un guardabosques que quieren matar a unos pendejos esa es la trama un guardabosques quiere matar a unos pendejos en serio ni siquiera tiene reseñas le dan 73 por ciento simón bravo varo no de club es killer si una película interesante este violenta también este manejada de una manera de un enfoque un poco más realista este si la quieren ver les gusta ese concepto a mí no me gusta tanto el concepto de que sea un asesino real me gusta un poco más loco las cosas paranormales pero si les gusta este tipo de películas pues adelante no este mom and dad que dios es terrible que esté con nicolas cage que mala película y le dan 75 le dan super fresh en serio dios es malisima pero mala son dos papás que están locos y quieren matar a sus hijos esa es la trama es más es tan mala que ni siquiera la quisieron traer a cines a latinoamérica y aquí tiene 75 no mames que buen billete les dieron de debil de hoy horrible dios en serio y la 76 no mames adiós como podemos posible si tiene temática religiosa y no entiendo porque le dan 76 no mames en fin halloween 2018 79 por ciento siento que exageraron un poco no es tampoco la peor película no es tampoco la mejor 79 se me hace mucho no 60 no o sea no está tan buena pero bueno funciona no funciona con como secuela de las hoy gente de la original funciona este está hecha con las patas tiene un chingo de coherencia está mal realizada mal editada mal recortada mal lo que quieran pero bueno al menos regreso este personaje para estas generaciones que no lo conocen mucho no y funcionó el proyecto fue un éxito no un éxito grandísimo pero fue un éxito no entonces es una película que bueno termina pasando definitivamente este no es mejor de la saga definitivamente pero bueno terminó funcionando y viene probablemente otra entrega más vamos a ver si eso sucede pero bueno en todas las favoritas no de este año dom le pom que esta película de este dios no la recuerdo una leyenda de iris contactado por no esto no la vi ni idea pero las 35 por ciento cosa que no confiaría mucho el apóstol si 79 por ciento esta película no la he visto la voy a buscar está en netflix dice que está muy aburrida que es muy lenta y que tiene un giro interesante el final de terror me imagino que va a ser las películas súper súper lentas que al final son como de a no mames pasó esto al final te la dejan y otro a no mames me imagino que es ese tipo no dios esta sí es una mamada a ana y el apocalipsis que es un musical con zombies que es una mierda hecha con dos pesos que se lanzó directamente en vídeo le dan 76 por ciento no mejoras no mames ni siquiera este error es una pendeja ni la vean este arruíname en dios otra película mala de dos pesos y le dan 80 por ciento no jodas como esta también película de festival de zombies de dos pesos efectos chafísimas 81 por ciento no mejoras lo mismo con esta la insana un saint también independiente de festivales este con buen elenco si bien actuada pero es un thriller súper raro no ni siquiera es como terror pero bueno aquí la metieron como terror 79 por ciento exageraron hay dios otra más de clínseis clínseis dios no se sale johnny johnny gale que el güey este que sale en big man theory dios no por favor no ese güey se ha querido meter a peligro de terrosalón la del aro no no chingues terrible no la vean este what keep you alive que te mantiene con vida también de festival todo lo que sea festival está bueno para roten no importa que esté culera nos gusta chingosísimo y esto existe no mames como está en el lugar 13 con 81 por ciento overlord si está bien no está tan mala pero tampoco no es 81 no jodas no definitivamente no que está dentro de las 13 mejores del año le fue de la chingada no fue un éxito fue un fracaso no está mal grabada está bien grabada tiene gore aún sí un poco pero la trama es como de un pinche juego no es para un 81 por ciento pero bueno ya ven los vendidos no vinieron igual que esta ghost stories dicen que está buena no la he visto voy a buscarla dicen que está interesante que tiene este elementos de fantasmas que vale la pena no la he visto la voy a buscar para poderla ver este si la quieren checar chequen ellos dan 82 como siempre creo que está sobre está infravalorado sobrevalorado pues pero bueno ya ustedes no igual que esta posum también independiente de dos pesos 85 por ciento claro no porque porque me da la chinga la gana agua no está bien chingosísimo igual que ésta no también de festival 86 por ciento o sea no preguntamos 86 por ciento no traumas supernatural es chingosísimo igual que ésta a mí me pareció terriblemente mala y a la gente le ha gustado no tiene por qué o sea no o sea no porque les gustó ni siquiera es terror sólo porque está violenta pero es más como acción o sea esto no entra dentro de terror pero bueno este si la quieren ver adelante no la he visto bien la voy a ver bien 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 pero a mí no se me hace que sea terror no pero bueno este revenue esta no la he visto también es de festivales francesa no bueno si está grabada en québec también hablan francés no no es francesa pero está afirmado en francés especiales es canadiense no gracias el rey tal y que éste es el este es como la película de terror del año es en serio en cualquiera ha hablado de esta madre como si fuera la gran cosa y no lo es es una película de hecho con dos pinches pesos también está bien grabada está bien firmada el director es muy talentoso definitivo las actuaciones son sólidas definitivo lo es pero es una mierda de película es una mierda o sea porque les ha gustado por el giro de la trama al final es mala y de ese tipo de películas que trata de mostrar imágenes fuertes para traumarte para chockearte y eso es como que lo que asusta a la gente y a mí es como el que pendejadas a recurrir a esos elementos fuertes nomás para decir que este error tu pendejada de película que pendejada es una mierda no parece 80 no merece 89 ni de chiste que pendejada are we not cats no somos gatos ni siquiera tiene reseña propia tiene 91 por ciento en serio es independiente y de festivales no entiendo cómo clasifican estos güeyes simplemente no revenge también políticamente correcta con una chica de estelar que mata a todos en su madre a perfecta la película 92 por ciento en serio así es decir está está la estelar es una tipa que se chinga todos mujer es dirigir con directora es una directora la que la hizo escrita por mujeres todos de mujeres feminista mujer asesina chingosísima 92 mandy bueno un experimento bastante genial también no creo que dentro de mucho de terror es una película rara unos colores estrambóticos raro muy buena actuación de nicolas que es milagro dices tú qué pedo pasó aquí nicolas que es actuando bien si actuó bien qué raro no pues sí qué raro muy bastante recomendable pero si no soportas colores raros o temáticas lentas o con películas con no muchos diálogos quizás no sea tu película eso es lo que les puedo decir 92 por ciento si hasta se merece más es una película muy rara es de que no se ven muy seguido de hecho se lanzó independientemente de ya que no me sorprende que tenga tan buena clasificación aquí no pero es rara o súper morbosa pervertida una cosa muy extraña pero bien actúa por nicolas cage extrañamente así se recomiendo para que les cambie un poquito el universo poquito cam dios estas no sé por qué está aquí es una cosa súper rara está horrible es un tigre raro súper no es terror es una cosa loca o sea no entiendo pero cuando lo ponen como terror no esto no es terror es como perversión es una es una perversión sexual no sí en serio es mala y no sé y le pusieron 94 no mames no entiendo la compañía no los entiendo tenles 95 por ciento en serio 95 por ciento en ser la segunda mejor del año en serio no mames no es cierto no no puedo creerlo pero bueno según ellos la mejor la segunda mejor del año que salió no sé de dónde chingados porque ni siquiera la vi promocionada en ningún lado pero bueno tiene 95 perfecto y si la merecida del año que también no creo que es perfecta pero bueno si la comparamos con las demás pues una pinche joya definitivamente un lugar en silencio quiet place que si me inicia muy bien se desarrolla muy bien muy bien actuada muy bien filmada muy bien desarrollada y al final se cae como pendeja si lamentablemente final es terriblemente malo pero no es interesante es un proyecto bueno me gustó este no hay de no es nada nueva no es nada fresca pero funcionó bastante bien este llegó a un público el que debería haber llegado que es un público que no tiene experiencia con terror por el elenco que tenía y funcionó por eso no entonces me funcionó en eso no para mí no es novedoso porque en terror lo hemos visto antes muchas veces pero funcionó igual que virtuos no que aquí no está virtuos no pero este virtuos funciona exactamente de la misma manera entonces este como película mejor de terror del año sí definitivamente se lo mereces y si la comparo con todas las demás pues una pinche joya como ya dije antes definitivamente entonces si no la han visto cuelan a verla no he hecho mi reseña próximamente la haré definitivamente porque se la merece y merezco dar mis chingosísimos comentarios de esta y si la número uno de vuelta un lugar en silencio que raro verdad o si rarísimo no lo esperamos chingosísima la trama pero bueno aquí termina este video muchachos pero me gustaría saber su chingosísima opinión al respecto de este listado que venía aquí en rotten tomatoes no las películas malas sí coincido donde ya no coincido es donde ellos votan por películas casi que son de independientes hechas con muy poco presupuesto de dos pinches pesos y que son de festivales ellos todo lo que sea de festival está clasificado con niveles altísimos y sobrevalorados cosa que no se puede poner a competir con una producción de hollywood que con una producción de ese tipo ahí debería haber separaciones no una cosa es una cosa y una cosa es otra no pero bueno están juntas y nos da bien balanceado es donde pierde toda credibilidad la página de ellos no pero bueno mucha gente la sigue tomando como en cuenta pues adelante no cada quien sus pinches gustos definitivamente pero bueno me gustaría saber su opinión al respecto de este top cuáles fueron las peores películas que ustedes creen me pueden decir su chingosísimo top cuáles fueron las que peores piensan que fueron las de este año de terror cuál fue la mejor para ustedes también también se vale comentar ya saben aquí en los respectivos pues comentarios ya sabemos si no están suscritos pues suscríbanse activa la campanita para que tengan todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal que si hay vídeos todos los días de distintas cosas ya sea un top especial como en este caso algún este informativo alguna revisión de algún tráiler algún que salió mal pero siempre contenido constante y no lo uso que ver desde todos los días aquí en el canal para que tengas la campanita activada este los vídeos se suben en la madrugada a las tres de la tarde dependiendo de la situación o ocho o nueve de la noche si no te llegan los seis de igual forma métete al canal y encontrarás los nuevos vídeos porque a veces youtube aunque tengas la campanita activada no te avisa entonces todos modos tú te metes y encontrarás los nuevos vídeos muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este vídeo si se puede a tu grado ayudando a tu chingosísimo like y compartiendo este vídeo en donde tú lo quieras compartir en cualquiera de tus redes sociales en tu facebook twitter grupos de whatsapp grupos de facebook en tu twitter donde quieras compartirlo también con tus primos con tu tía con tu abuelita con tu vieja con tu mamá con tus compas con quien quieras decirte que hacer esto pues llegan más personas y de esta manera crece la comunidad de critics ahí así que pues muchas gracias próximas promociones checan el facebook de critics ahí está regalando constantemente algunos códigos de juegos destinados de consolas de cualquier consola presión en 4s 1 este nintendo switch simplemente compartiendo las dinámicas que estoy haciendo comparte un vídeo lo pones como comentario en screenshot pues este que desde que lo compartiste y con eso estás participando de dinámicas diferentes compartiendo alguno de los vídeos ahí también se publica noticias se publican trailers de los postes que van saliendo este que más los vídeos de por aquí también se republican por allá y bueno también se regalan pasos para premias que vienen próximas todo este año pero está comenzando y vienen muy buenas películas voy a estar regalando pasos para que tú las veas días antes de su estreno siempre y cuando serás de Guadalajara porque es donde estoy regalando yo los pases pero bueno siempre hay contenido constante en el facebook no hay pierde absoluta próximas promociones viene la promo de los coleccionables hablando de terror si de Pennywise de los 90s este figuras últimas de Chucky de Nekka algunos Funkos Five Stars y otras cosas más esta próxima promo es para todos los fieles seguidores suscritos del canal que viene hasta próximamente entonces estén atentos de esta próxima promoción no grabo aún el vídeo pero ahí viene la promo y me falta por último nomás agradecer a los patrones gracias patrones por seguir apoyando el canal realmente se agradece este pues si tú quieres apoyar te dejo el link en la descripción de este vídeo hay opciones desde un dólar hasta cinco dólares lo cual ayuda a que el canal pueda seguir adelante con los contenidos constantes y también con las promos así que muchas gracias por estar apoyando de esta manera porque bueno con esta manera pues sigue adelante el canal y si tú quieres apoyar pero no puedes hacerlo mediante Patreon porque sé que no todo el mundo puede hacerlo con las donaciones puedes hacerlo de la manera que no te cuesta nada y es absolutamente gratis que es viendo los comerciales que salen durante los vídeos si al ver estos comerciales apoyas directamente a este canal si mucha gente se queja de los comerciales hay los comerciales que la fregada bueno pero es que gracias a estos comerciales es la manera en la que tú puedes apoyar a que el creador del contenido pueda seguir haciendo los vídeos porque ahí sale todo el bar o la feria el presupuesto la lana el bar o todo sale de allí para poder seguir adelante y poder hacer promociones de ahí sale todo el dinero no entonces si tú los ves estás apoyando directamente que este canal pueda seguir adelante y esto mismo aplica para todos los creadores de contenido que tú veas que te gustan los youtubers al ver sus comerciales estás apoyándolos directamente es la mejor manera en la que tú puedes apoyar y no te cuesta absolutamente nada así que pues muchas gracias por ver estos comerciales este porque es la mejor manera en la que tú puedes apoyar y bueno aquí terminó el chingosísimo vídeo me gustaría hacer su opinión que opinan de estas chingosísimas películas de terror malas y que opinan también de las buenas porque tenemos de tanto de ambos lados como dice que como muy malas como dice que buenas y pues las buenas comentenlo y bueno nos vemos hasta la próxima entrega no nos vemos si fuera en el siguiente